La Feria Vocacional Sueña y Alcanza la UCR es para Vos se realizó la semana anterior en las instalaciones del recinto de Golfito y atrajo a 1,069 estudiantes de la zona sur que buscan la oportunidad de ingresar a la Universidad de Costa Rica el próximo año. Los jóvenes provenientes de los cinco cantones de la región, hablamos de Buenos Aires, Corredores, Golfito, Osa y Cotobrus, viajaron hasta Golfito con el propósito de conocer toda la oferta académica que ofrece la UCR en sus diferentes sedes y recintos. La Feria contó con puestos informativos atendidos por docentes y estudiantes universitarios de la Escuela de Agronomía, Sotecnia, Biotecnología y Ciencias de la Información, Sociología, Geología, Geografía, Orientación, Matemáticas, Economía Agrícola, Agronegocios, Arquitectura, Estadística y Artes Musicales. El recinto de Golfito ofreció información sobre sus carreras, inglés, turismo ecológico y gestión ecoturística, informática empresarial, ciencias de la educación primaria, economía agrícola y agronegocios. Este recinto además está a un paso de convertirse en sede del sur, con lo cual en el futuro se podría ampliar la oferta de carreras que se imparten ahí. En la Feria Vocacional se mostraron las facilidades que brinda la UCR a través del programa de becas y atención socioeconómica para los estudiantes que provienen de hogares en condiciones socioeconómicas vulnerables. Por ejemplo, en Golfito, más del 90% del estudiantado cuenta con beca y acceso a las residencias estudiantiles, biblioteca, áreas de esparcimiento, entre otros servicios. El recinto de Golfito procura acercar la universidad a los jóvenes a través de esta feria. Por eso brindó transporte a los estudiantes del Liceo Rural La Casona de Cotobrus y el Liceo Rural Jim Bacac de Rey Curré. También llegaron otros liceos rurales y de zonas indígenas como el Liceo Rural de Ujarrás de Buenos Aires, Liceo Boruca de Buenos Aires, Liceo Rural Abrojo Montezuma de Corredores. La orientadora Jessica Aguilar destacó que los jóvenes de población indígena se mostraron muy contentos de conocer la universidad y ver compañeros de colegio que ahora son universitarios. Ver que otros también lograron entrar a la U y ahora están estudiando una carrera tiene un gran impacto para ellos. En total participaron 21 colegios, entre ellos el Humberto Meloni de Zambito, el Liceo de Sabanillas, el CTP de Corredores, el Colegio Nocturno de Ciudad Neili y el de Osa, Manuel Vicente Castro de Golfito, el CTP de Puerto Jiménez, el Liceo La Palma y el Liceo de Bahía Draque.